Vi tu llamada. ¿Alguna noticia? La he encontrado. La mala noticia es que no hay mucha solución legal. Al ser alguien con quien no había contrato, le será muy fácil decir que el dinero fue una donación. Pero la buena noticia es que hemos tenido una charla. Y te traigo esto. ¿Has recuperado mi dinero? Gracias. Me siento tan estúpida, Bob. Siento haberte liado con esto. Es culpa mía. Maggie, no digas eso. Eso le pasa a cualquiera. Tú eres buena persona y yo estoy aquí para lo que necesites. Gracias. Esto de las citas se me da fatal, ¿eh? Es que es horrible. Es algo tan incómodo, tanta charla insustancial. ¿Verdad? Jamás pensé que volvería a pasar por eso. Martin y yo queríamos recorrer el mundo en barco cuando se jubilara, aunque ninguno sabía navegar. Creo que añoro sentirme tan segura con alguien. Conozco la sensación. Y bueno, si te sirve de algo, me tienes a mí. Sí, lo sé. Eres un gran amigo. Bueno, lo cierto, Maggie, es que si a ti te apetece, quiero llevarte a cenar. Como más que amigos. Tengo que decir que me sorprende. No pensaba que me vieras de esa manera. Oye, si te sientes incómoda... Sí, me encantaría. Una cita de verdad, sin todo el protocolo de tener que conocernos. Exacto. Pues perfecto. Pero de entrada sí te digo que no navego. Jamás me ha gustado meterme en alta mar. No, me acuerdo del viaje a Catalina. ¡Oh, Dios santo! Lo tengo grabado en la memoria. ¿Me acompañas al coche? Claro, encantado. No, 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 no.